Bueno, este es mi primer vídeo oficialmente rubia y hoy voy camino a Chiqui porque la idea siempre es seguir intentando hasta conseguirlo y vamos a hacer la prueba para intentar nuevamente subir el volcán Barú, ahora bajo la lluvia será, pero una invitación a pedir con un grupo de discapacidad visual, la misma cosa que en febrero pero la vamos a volver a intentar porque aquella vez no se pudo, así que les voy a mostrar todos los detalles de lo que pasa en esta escalada al volcán Barú Bueno, acabamos de llegar a David, ahora tenemos que ir a Boquete, el volo estuvo super, la verdad es que uno tiene la impresión de volar afuera de Panamá porque como es copa uno cree que va como a otro país, me dormí casi todo el camino, así que bueno, vamos a ver que está la aventura Bueno, ya llegamos al hotel, se llama Riverside, ya esta es la segunda vez que me quedo aquí porque me encanta, porque es una casa como una cabaña en medio de la montaña o en medio de la vegetación aquí en Boquete Bueno gente, estoy aquí comiéndome una buena hamburguesa de arroz para ir cargada de energía al volcán Barú y por allá otro se está comiendo una costilla que Dios mío hoy no va a dormir me tengo que levantar a las 4 de la mañana porque a las 5 tenemos que tomar el bus para ir a la entrada del volcán Barú que son alrededor de 9-10 horas caminando, así que voy a meter la hamburguesa para ir con su casa Bueno chicos, son las 5 de la mañana, vamos a caminar al gimnasio Los Naranjos en donde voy a encontrar con el resto de las personas de Apedibi, de ahí tomamos un bus como a 45 minutos hasta la entrada del volcán y empezamos la caminata que debe durar de 9-10 horas Bueno, aquí estamos alistándonos, todo el mundo está desallenando Les presento a Garú que ya lleva 3 años subiendo al volcán Barú así que supongo que si Garú puede, yo también tengo que poder y aquí tenemos todo el equipo, mi amigo Mucho gusto Joiner para servirle Bueno, Joiner es experto aquí, es el conocedor, nuestro guía y bueno, ya me dijo que me echa la mano con la maleta en caso de que sea necesario Aquí tenemos a mi amiga también que estuvo con nosotros en el descubierto y aquí estamos todos Bueno señores, ahora sí empezamos la travesía como dije antes, esto es una muestra que hay que seguir intentándolo hasta conseguirlo así que esta vez sí vamos a llegar a la cima así que nos movemos allá arriba en el punto más alto de Pará ¡Gracias! 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 Estamos caminando media hora y parando por 5 minutos para descansar ¡Gracias! 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 Bueno, pueden mirar por acá Con Roger en una loma, bastantes piedras, aquí va Julio también Terreno escalpado Nos faltan 8 horas con 45 minutos para llegar a la cima acá tenemos un grupo, todo el mundo optimista, salomando y bueno, poniendo la mejor cara aquí acabamos de llegar a un área de acampar que se llama Los Manecillos la distancia que nos queda para llegar a la cima es de 7.5 kilómetros estamos ya a 3.900 metros sobre la tierra ¿Cuánto? 3.900 metros Hacen bastante frío, ya tengo guantes, te muestro mi abrigo, ya está pegando el frío, ya está pegando un cansancio ya vamos a ir a la cima Ya almorzamos Ya almorzamos Ah, ya almorzamos almorzé, tortillitos de jamón de pavo con queso con papel que espero que no merezca una indigestión en el camino porque no hay para donde ir y un te frío con un peo, un chocolateito como para tener energías así que estoy lista para seguir con este reto Ya vamos en la recta final llevamos 6 horas caminando estamos llegando a las antenas ¿En cuánto tiempo estamos en las antenas aproximadamente? En 2 horas estamos en las antenas vamos a 15 minutos los fogones ¿En 2 horas estamos en las antenas? Sí, porque no vamos a ir tan rápido Bueno, después de 8 horas hemos llegado a las antenas a la cima del volcán aunque tuvieron falta la cruz pero se puede decir que ya estamos ahora sí en lo más alto de Panamá hay que ver el fondo hay que ver el fondo hay que ver el fondo No sé a qué hora es, pero estamos ahorita en un momento, bueno yo, en un momento de desesperación, porque tengo astritis, me está sentiendo saliendo el cansancio del cuerpo y hace pasión frío, yo soy muy tremendo y no puedo dormir, entonces estoy desesperada. Entonces estamos tomando sopa para el calor y esto es un trabajo de ropa, a ver si está caliente y aguanto porque la verdad que estoy entrando en etapa de desesperación. Y como, bueno, todos los de Apedidi para brindar esta gran aventura para... ¡Auch! ¿Qué pasó, Julie? ¡Ay Dios! Bueno, pero yo quiero dar un saludo a los rogers, los de Apedidi y los panameños. ¡Auwe! ¡Salud! Esto aquí es como los Piratas del Caribe. La gente toma su brinda y toma su trajito para aguantar porque la cosa está... no está fácil. La verdad es que el fío está tenaz, ya me siento un poquito mejor y bueno, esto es lo que hay. La verdad que yo creo que el consejo que me puedo dar es no solo prepárense para las 8 horas de camino, y no 12 horas de camino, sino prepárense para cuando lleguen a la cima porque el cansancio sale, la alimentación que hayas llevado también te cobra tu factura y el frío es insoportable. Así ya estamos desmilchados, ya estamos descendiendo el volcán Marú, así que ya estamos en la recta final que son 5, de 5 a 6 horas más en descenso. Así que aquí estamos empezando, todavía estamos a 3.475 metros, el punto más alto de Panamá, así que bueno, nos vemos ahí abajo. Nos faltan como 2 horas, vamos a tomar dos senderos que son como chocos. Y llegamos al lugar en donde dimos inicio ayer a la escalada del volcán. Bueno, señoras y señores, ya vamos camino al aeropuerto de David. Nos tomó 4 horas y media a bajar, pero al final del día, obviamente es una satisfacción y una experiencia inspiradora. Así que pues eso me queda, se puede decir, como para contar la experiencia y reírme un rato. Y pues por supuesto que les recomiendo esta actividad porque definitivamente hay que conocer el punto más alto de Panamá, que es el volcán Marú. Así que todavía no me despido, nos vemos ahorita desde la vida. Bueno chicos, ahora sí llegamos al atracto final de esta aventura. La verdad que las moralesas son muy bonitas. Muchos de nosotros también contamos con el sentido de la amistad, sin embargo no lo valoramos, no lo aprovechamos. Y pues me siento muy contenta de haber cumplido este reto con personas con discapacidad visual. Es una gran lección, es una aventura muy inspiradora, no se pudieran haber dado cuenta. Bueno chicos, ahora sí hubo un poco de tormenta en el camino, pero digamos sanos y salvos, gracias a Dios. Así que colorín colorado, esta aventura se ha acabado. ¡Gracias!